¡Vamos a parar los cocineros! Comienza la cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Así los conociste Los cocineros de al norte ¡Vamos a parar los cocineros! ¡Vamos a parar los cocineros! Cocineros Los cocineros de al norte El grupo más chacaloso Ahora llegan impactándote Con su estilo único e inconfundible Los cocineros de al norte Enriquece mi padre el niño Hay que seguir la parranda Son las dos de mar mañana Que se acabó aquí en el... Venga la capital Michoacan en estado Cienvo jugando con la vida Corrompe el libro de muerte Pero eso a mí no me asusta Yo no soy ningún hombre Y hoy regresa más fuerte que nunca Luchar por el terreno que es suyo Y el éxito ya está marcado Ahora vuelven más recargados Con un estilo difícil de igualar Los cocineros del norte ¡Suscríbete al canal!